Bienvenidos a una edición más de Mr. Pim God, donde llenaremos la pantalla de atractivas imágenes para tu gozo personal. Ese es el deseo de nuestro anfitrión, un hombre que se hizo a sí mismo, luchando desde abajo para lograr ser Mr. Pim God, seductor extremo, emprendedor, líder nato, su obsesión, además de las mujeres, es lograr que todos los demás asciendan a su nivel, se realicen como seres humanos y se consideren a sí mismos Pim God. Seductor extremo, auténtico, exitoso, altruista, amante y protector de los perros. Pero continuemos y alcancemos a nuestros amigos en el Salón de Bailes de la Hacienda El Morado, donde está siendo una fiesta íntima. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Además de seguir bailando, tendremos la final de Pim Parmi, y al ganador lo llevaremos a la vida real. Y además, mujeres, mujeres, muchas mujeres. ¡Uh! Pues ya nos vamos. Y nos venimos. Y ahora para terminar este...